hola hola qué tal amigos del mundo inmobiliario tal vez como siempre saludándolos hoy les traigo una excelente opción de casa para compra quiero que chequen es una casa de 200 metros de terreno y 180 metros de construcción así es que quédense porque les vamos a decir el precio y vamos a ver mientras que es lo que tiene la casa para empezar acá tenemos una cisterna para 15 mil litros de agua esta casa se ubica en lo que es la colonia huachi que pertenece a tlatlaucan vamos a ver que lo que encontramos es una casa que todavía le faltan algunos detalles pero en lo personal se me hace muy bien el precio ahorita les voy a decir el precio para que vean que ustedes juzguen no miren de entrada tenemos lo que es la cocina todavía le faltan algunos acabados y tenemos lo que es la la sala acá tenemos lo que es el espacio para la sala y también tenemos su espacio para lo que es el entonces tenemos la preparación de lo que es la cocina pueden ver todavía construcción tradicional y son 180 metros de construcción y este es un espacio que lo que hicieron para lo que es un estudio pero personal creo yo que pueden adaptarlo sin problemas para una recámara y tenemos lo que es un baño completo acá abajo pueden checar es un baño completo con su regadera entonces vamos a la planta de arriba la planta de acá arriba ya está más terminada tenemos lo que es su roseta y también tenemos lo que son tres recámaras y ya tiene un poco más de acabado esta parte vamos a empezar por esta parte es una recámara es una recámara de 4x3 con espacio para closet ya tiene su lejo bueno esta parte de la parte de arriba ya tiene su lejo vamos a ver la la segunda recámara esta recámara ya tiene su closet ya tiene su closet tiene muy buenas alturas eso hace que la casa sea un poco más fresca y tenemos lo que es un baño completo es un baño con regadera entonces estamos contemplando que en la planta baja tenemos cocina comedor una recámara o estudio y en la planta alta tenemos tres recámaras esta es la tercera y dos baños completo también esta ya viene con espacio para lo que es su closet voy a cerrar más poco la puerta para que vean el espacio el espacio para closet también ya viene con acabados y el precio de esta casa es fantástico porque están pidiendo 900 mil pesos a tratar acá tenemos lo que es un área de juegos lo pueden ocupar con un área de TV tendría acá un pequeño balconcito que tendría vista lo que es el cuarto de lavado es una casa muy amplia si le faltan algunos detalles pero por 900 mil pesos está excelente está excelente todavía tenemos aquí en el tercer piso tenemos una terraza tenemos una terraza para que ustedes puedan estar aquí con los amigos disfrutando de lo que es la vista yo les decía que no sea genial se ve espectacular esto así es que está muy amplio y también esta terraza si pueden si pueden observar ya ya viene techado para que ustedes vengan a disfrutar de la noche o de una copa con las amigas aquí tiene su tiene también un cuarto de lavado acá arriba totalmente techado si quítense las las hermosas vistas que tenemos acá les repito 200 metros de 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 terreno 180 metros de construcción en 900 mil pesos ya viene con cisterna con bardas perimetrales y ahorita les voy a mostrar les voy a mostrar ahí donde está la lámina ahí está preparado para para que ustedes hagan el saguán y de acá arriba podemos observar que tenemos espacio todavía como para hacer un hermoso jardín o si ustedes gustan hasta pueden diseñar una alberquita así es amigos esta casa se encuentra en la colonia cuachi que pertenece a Tlatlauca son 200 metros de terreno 180 metros de construcción totalmente bardeado tenemos tenemos dos baños cuatro recámaras a la cocina comedor y aparte la parte de acá arriba que es la terraza una hermosa vista así es que recuerden amigos que el mejor momento para invertir es el día de hoy se despide su amigo y asesor inmobiliario Arturo nos vemos